hola 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 hello everybody how are you been que me cuentan amigos míos los agarro de sorpresa pero es que así es en estos días todo está todo is a surprise todo es una sorpresa poco a poco se van conectando y vamos a compartir este muñeco qué tal se ve mi estudio para los nuevos se ve bien no vamos a compartir este muñeco automáticamente que se llama bitcoin en temporalidad de cuatro horas mis queridos amigos bitcoin en temporalidad de cuatro horas miren si usted se suscribió a este canal y no activó las notificaciones no va a entender cómo operamos en este canal o como cada cuánto salimos veo pocas personas conectadas pero es que los agarro de sorpresa sorpresa a qué me refiero mis amigos ayer les hacía este muñeco ayer les hacía este muñeco a algunos este es el gráfico de cuatro horas de bitcoin cuatro horas de bitcoin ayer les hacía este muñeco les decía que si para donde iba ayer que era en este punto que si para en ese punto podríamos estar en presencia de que de un hombro cabeza hombro invertido que lo que nos mostraría sería que un cambio en el patrón bajista cambio en el patrón bajista hasta el momento para no irnos más allá que no que se va a mover hasta el momento eso se los decía anoche que salí en vivo con ustedes y además anoche también proyectábamos que mis queridos amigos proyectábamos que a partir de ahí iba a empezar a subir ya vamos a empezar mientras se conectan voy a hacer un resumen que a partir de ahí iba a empezar a subir mis queridos amigos bueno y les dije que cuando llegara por este punto les dije porque ayer recuerden que compramos acá y les dije cuando llegue por este punto hay que evaluar que hay que evaluar a ver si se logró doblegar la fuerza del gráfico de una hora porque si no habría que cancelar porque iría para abajo y se vino para abajo afortunadamente se vino a hacer algo muy poderoso en el gráfico de una hora que ya lo vamos a evaluar que es un doble piso y por eso estamos teniendo esa reacción vertiginosa asombrosa como les decía yo ayer esta alerta del gráfico de 15 minutos hasta donde podría ir y que determinaciones tomar se los decía de la siguiente forma y vamos a empezar con el repaso que hicimos del vídeo que hicimos anoche de que el gráfico de 15 minutos doblegue su fuerza que pareciera que lo está haciendo que todavía no es ni chicha ni limonada doble la doblegó no ese para ver qué hizo en 15 minutos uff un movimiento alcista no que venía aquí no o sea venía vino andando muy bien no movimiento alcista tatatata y lo llevó hasta aquí a este punto continuamos peguen su fuerza y ojo con esto que voy a decir que es muy importante ojo ojo con esto que doblegue su fuerza y que empieza a desarrollar un patrón alcista grandecito grandecito un valle verde grande o ojalá doble valle verde para qué para que se doblegue la fuerza del gráfico de una hora porque está bien está como flecha hacia abajo quiere decir ojo ojo con esto que le voy a decir recuerdo yo le digo ojo es porque aquí es donde empezamos a reflexionar en una proyección si vemos primero que tenga el rebote que aparentemente está teniendo si vemos que tiene el rebote vamos a borrar todo si vemos que tiene el rebote por aquí empieza a retroceder frena por aquí y vuelve a empezar a subir y ya empezó a desarrollar y ya ha desarrollado el valle verde ojo y vemos que la fuerza ya empieza como a doblegarse y apenas está por aquí ojo hay que y apenas está por aquí y y apenas está por aquí continúo cerrar mis amigos hay que cerrar ese long porque si llega hasta aquí no va a alcanzar a doblegar la fuerza en el gráfico de una hora bueno mis amigos eso fue lo que sucedió llegó hasta aquí vamos a echar el cuento desarrolló su valle verde es más doble valle verde y tal y hubo una reacción y llegó hasta aquí y la fuerza del gráfico de una hora no se doblegó nunca que había que hacer aquí cancelation mis amigos cancelar esa película ok y se fue para abajo yo no operé ese short pero si me salía ahí no en toda la puntica pero si me salía ahí si me salía en esa parte del baile ok eso como el repaso de ayer que estamos viendo hoy mis amigos hoy este es el gráfico de 15 minutos vuelvo a la misma historia que les echaba hace algunos días con respecto a los doble pisos gráfico de 15 minutos que estamos viendo o que vimos doble piso no entré a tiempo hoy les ofrezco disculpas gráfico de 15 minutos doble piso me tenía que bañar hoy había levantado ya saben este gráfico de una hora que hizo que aquí es muy poderoso doble piso en el gráfico de una hora también que es bastante poderoso bastante poderoso alcista bueno ya se movió eso yo se lo vengo diciendo que los doble pisos son muy poderosos alcistas alcistas ok y vamos a ver cómo está el gráfico de cuatro horas gráfico de cuatro horas también hizo un doble piso ha sido un día complicado de liquidaciones mis amigos complicado de liquidaciones cómo estamos viendo el gráfico de cuatro horas cómo estamos viendo el gráfico de cuatro horas que quiero centrar mi atención ahí en este instante y voy a irme a mi amigo el MACD pareciera que la fuerza se está doblando en el gráfico de cuatro horas ¿verdad? pareciera ¿listo? y eso implicaría que mis amigos recuerdan que ayer les hacía esta proyección permítanme perdónenme pero discúlpenme un segundo y les hago la proyección que les dije anoche y es viene de una caída y luego desde mi punto de vista está empezando a ser un hombro cabeza hombro si no le da por pasar de ahí y ojo ojo porque si tengo razón en mi apreciación subiría más o menos hasta los 17 mil alguito por aquí a la media de 200 periodos si tengo razón en el hombro cabeza hombro ojo que hasta el momento la estoy teniendo y bajaría a retestear en el cuello del hombro cabeza hombro donde está por aquí por aquí está el hombro el cuello del hombro cabeza hombro y aquí miramos a ver si va a seguir derecho o va a reaccionar ya hasta el momento estamos teniendo razón que en que en el hombro cabeza hombro pero para los que no me vieron anoche porque era godomin vengan que aquí les tengo el muñeco del hombro cabeza hombro déjenme mirar a ver donde carachas lo tengo creo que por aquí déjenme ver aquí estamos ayer les hablaba de este muñeco de esta forma mis amigos permítame de pronto me sale largo porque eso no lo tengo preparado un poquito más adelante aquí ahí vamos ojo será alcista y tendrá la formación de un hombro cabeza hombro invertido hace cuánto decíamos eso para los incrédulos que nunca faltan en este canal hace 12 horas ok continuamos invertido que llevaría el precio para arriba recuerden que tendría que parar ahí donde estaba para que sea un hombro cabeza hombro hace 12 horas les hablábamos de esa potencial formación hasta el momento va avanzando hasta el momento va avanzando y la vemos en el gráfico de 4 horas en el gráfico de 4 horas o sea mientras no le ve espera que ya ya lo vi ya lo vi ya lo vi anoche me puse a revisarlo después porque no encontré el hombro cabeza hombro y para que hoy tampoco lo va a encontrar muestre para ver a ver donde está que ayer lo vi no esa vista me está matando a mi loco a ver donde está aquí está hombro cabeza hombro entonces viene así el hombro cabeza hombro hombro izquierdo acá cierra el hombro izquierdo hacia el cuello cabeza hombro formación del cuello parte derecha hombro derecho y ahora yo lo que espero es que haga esto y ahí tendríamos la formación hombro cabeza hombro invertida invertida que mandaría el precio para arriba ojo no es un to the moon no sería un to the moon hasta el momento vamos a mirar a ver cómo se desarrolla ayer lo anunciamos aquí y estamos viendo el desarrollo de eso lo anunciamos aquí ya ahí está el muñeco muy parecido muy muy parecido ahí está el muñeco lo anunciamos y hoy ya que conseguí el dibujito ya lo ya lo tengo ahí hombro cabeza hombro en gráfico de cuatro horas mis amigos con qué con varias cosas favorables cuáles complementario estrategia de las cuatro Bs una B dos Bs donde ya se está formando un valle rojo claro tres Bs con el RSI en la parte de abajo y la cuarta B sería que se doblegue la fuerza en el MACD que es esta línea amarilla donde parece que se estuviera doblando argumento number two ahora que es mi estrategia de las cuatro Bs ahora le voy a dar otro argumento valiosísimo mis amigos valiosísimo y borré el hombro cabeza a hombro en la temporalidad de una hora en cuatro la vemos en cuatro vemos esto fácil ¿verdad? doble piso ¿no? fíjense que la estrategia de las cuatro Bs la vimos en el gráfico de cuatro horas y también vimos el doble piso en el gráfico de cuatro horas y también vimos que el hombro cabeza a hombro en el gráfico de cuatro horas hombro cabeza a hombro invertido entonces mis amigos ¿yo qué hago ante esa situación? yo yo entro para arriba con mucho temor sí porque las cosas están bastante complicadas con stop loss sí sí porque las cosas están bastante complicadas mis amigos pero esa es mi proyección y ahora sí se las voy a pintar aquí bueno voy a hacer voy a repetirles el hombro cabeza a hombro y luego lo lo adelanto un poco más perdón que es que ahí no es ahí no es permita un momentico que ahí no es ok el a ver aquí está el hombro cabeza a hombro es así 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 y hasta aquí es el hombro cabeza a hombro ok mi proyección hacia dónde hacia dónde apunta tendría que seguir subiendo por lo menos hasta la media de 200 que está más o menos en los 17 algo 17 algo para luego bajar a retestear que este este punto que es el cuello del hombro si ven la línea verde ese es el punto del cuello del hombro cabeza a hombro es la proyección que yo estoy haciendo hasta el momento va bien partiendo desde un doble piso en el gráfico de una hora en el de cuatro con la estrategia de las cuatro veces en el gráfico de una hora y en el de cuatro y en el de quince no sé por eso mis amigos yo vi movimiento hacia arriba y hacia arriba entre aquí tengo a Leo Messi y este y tenemos también a quién a Bigjet que es el patrocinador oficial de este canal si usted cree en este movimiento alcista que estamos teniendo y quiere operarlo y mi proyección es complementaria con la suya les sugiero que lo haga a través de mi link de afiliados que permanece en la descripción del video todos los videos todos los videos ahí está este es el link de afiliados y es la forma en como usted me apoya para que yo salga antes a decirles mi visión del mercado yo no vendo cursos no tengo grupo de señales no tengo universidad no tengo grupo privado de nada lo único que escucho es el grupo menudo y nada más yo no vendo nada de eso y solo quiero que ustedes me colaboren a través de esto de si operan con base en mi visión del mercado y la complementaria de ustedes si operan por favor apóyenme con Bigjet que es un exchange como cualquier otro que además tiene garantía y estuve hablando con ellos y si ahí vi el mensaje uno que me enviaron ayer nuevamente y ya están elaborando la prueba de reserva ok mckay entonces eso es lo que yo veo del mercado el día de hoy ojo recuerden que yo me puedo equivocar y si ustedes van a operar mis queridos amigos háganlo con stop loss háganlo con stop loss olvídense de que ustedes se la saben todas olvídense de eso no pueden olvidar el stop loss nunca en su vida y menos en un mercado tan complicado donde hoy nos han zarandeado hasta decir nomás vean esto es un zarandeo sin vergüenza esto es que no se ve en cual fue que se vio bien en 15 minutos en 15 minutos esto es un zarandeo que que se jodió en más de uno y capaz que viene otro por eso es que debe ser con stop loss esto de que nos lo mandaron para arriba y luego en par patadas para abajo y luego en par patadas para arriba y luego a los medios de 200 y absorción de eso solo nos protege el stop loss eso es un imponderable que nadie puede medir es un imponderable que nadie puede medir la proyección obviamente es alcista desde mi punto de vista no faltará alguno que lo esté viendo bajista y lo respeto pero desde mi punto de vista es alcista proyección alcista ojo no estoy hablando to the moon no estoy hablando de nada que vaya más allá de una proyección alcista es más si continúa con base en lo que les mostré en el gráfico de cuatro horas tendrá su parada por allá en los 17 si condicional si continúa ok mis amigos entonces yo no sé qué quieren que veamos en 15 minutos ya saben mis amigos ustedes vieron como ayer le pegamos a lo de 15 minutos y ahí va progresando el hombro cabeza a hombro bien respaldado por estructuras alcistas desde mi punto de vista y por eso hoy no les hice encuesta sino les hice preguntas a ver si ven alguna estructura y por eso vamos a empezar a leerlos miren para todas las personas que están conectadas les voy a agradecer que que por favor se suscriban al canal segundo que me regalen un like y tercero que compartan los videos con un amigo no sean egoístas no ganen solos porque ayúdame que yo te ayudaré recuerden que el universo devuelve cosas yo una vez preste plata y no me la devolvieron nunca pero bueno anyway bueno saludos a Freddy Freddy Nator el hermano de manipulator dice hola profe hola profe no saludos profe dice mi amigo no lo veía hace rato Jones Capelli dice hola buenas tardes profe Miguel Ángel Chávez Ayala miren yo no sé dónde quieren que veamos esto si hay en 15 en una hora en una hora ya en una hora o que lo veamos en cuatro perdón en cuatro horas sonó así como si lo digo así solo suena raro en cuatro horas para ver si se nos voltea la fuerza del gráfico de cuatro horas ok además algunos de ustedes ya no me esperaron a que yo entrara y ustedes entraron asumo y los que entraron ayer de pronto no los liquidaron asumo y espero que hayan vendido aquí en este puntico asumo Miguel Chávez dice profe ya listo para sacar para los frijoles gracias Brian dice amigo mío quiero que seas mi amigo ascendí ascendí debe ser aprendí aprendí a quererte Brian yo también los quiero bastante ya no sé no se preocupen yo a todos los amo los quiero como dice un amigo el que come todo no aguanta hambre Paco Cruz dice buen día cómo le va Carlos Barzola dice aquí llegando Cristian Morales dice saludos profe feliz lunes hoy es lunes no Daniel López dice saludos profe estaba viendo a Frank pero vi la notificación y dije entro la estrella entró la estrella y acá estamos bueno no la estrella no ve la verdad es que yo trabajo con sinceridad con mucha sinceridad la verdad y trato de transmitirles lo que yo puedo ver en el mercado y a veces nos sale bien y a veces nos sale mal y recuerden lo que yo les digo o sea una proyección se puede voltear y por eso hay que ver el lado negativo y hay que ir viendo fuerza a fuerza y empezar a mirarlas todas las otras temporalidades para ver si este hizo lo que aquel que era lo que yo les decía ayer de la fuerza en 15 minutos a ver si hablaba la del diario y si no había que cerrar y efectivamente yo cerré espero que todos hayan cerrado porque luego vean ese retroceso vertiginoso que tuvo en 15 minutos ya ahora más tarde cuando tenga más personas conectadas excepto que me lo digan ya repito la proyección de bitcoin y si quieren ver criptos pídanlas todas van a ser lo mismo ¿no? Octavio Núñez de lo como le va ¿cuánto bon? dice entré en 16.039 gracias a su análisis ¿el de ayer o el de hoy? ¿cuánto bon? les hice esta pregunta que no veo que no me la han contestado y la puse en mayúscula dice ¿ve alguna estructura en este momento? nadie me contestó nadie me contestó y le salgo yo con ese doble piso en el gráfico de una hora y en cuatro horas además partiendo con la estrategia de las cuatro veces además con ese hombro cabeza a hombro del cual les hablaba ayer que ojo los hombros cabeza a hombro solo se terminan de ver cuando se terminan de formar por eso es que uno tiene que empezar a proyectarlos y aquí es donde uno puede equivocarse y ahí los haters hacen fiesta con uno pero bueno ustedes ya me conocen aquí mi amigo Rob Zombie dice saludos profe viéndolo desde el trabajo a ver si no me corren saludos desde la refinería de Minatitlán Veracruz, México saludos Rob Zombie Braulio Robles dice profe saludos desde Chicali, Baja California bien Mexicali dice Braulio Luis B dice saludos profe cogí la caída y voy en la subida de los 16.50 dos tremendas entradas me alegra me alegra la verdad es que es parte del trabajo que estamos haciendo en este canal si usted es nuevo en este canal lo invito a que le ponga además atención a lo que yo digo y a lo que yo proyecto lo invito por favor a que lo invito a que lea el chat estoy ocupado hija haciendo streaming lo invito a que lea el chat porque les digo eso porque vean lo que escribe la gente entradas perfectas o excelentes o como ustedes le quieran llamar permítame que no quiero boletearme con ustedes pero les voy a compartir donde pude entrar yo ya espérenme un segundo a ver espérenme un segundo para que vean donde pude entrar yo aquí vean ahí donde parece que se fuese a acabar el mundo fue que entré yo 16,078 veo que la mayoría me ganó pero está bien está bien está bien es a lo que venimos a jugar aquí a aprender créenme y me alegra que ya estén pendientes de eso de que cuando parece que se estuviera acabando el mundo pues criptográficamente hablando es donde hay que buscar oportunidades y ya les dije cuando ustedes vean una caída síganla a ver donde puede parar y en ese instante cuando ustedes consideren ni vean que salió volumen de parada y bla 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 y RSI en la parte de abajo es el momento de entrar hay que cazar porque a veces nos equivocamos o al principio de nuestras vidas en el mundo del trading nos equivocamos y cuando vemos la caída nos metemos en short y justo que ahí frena justo ahí frena y así era que yo perdía plata inicialmente en este mundo Pon Music dice buenas profe como siempre al tanto de su directo gracias Braulio dice achicali ok Braulio Mauro Bumsley dice buenas buenas Mauro bienvenido ayer lo vi por primera vez por primera vez Mexicali achicali bueno Rubén Pérez dice saludos profe activos y atentos gracias profsombie dice primer like David Elizardo dice buen día profe gusto escucharlo vete se bajó a completar un doble piso en 15 minutos y ahí me monté a 50 x ok profesor ahí voy hasta que la fuerza se doblegue gracias profe usted ha cambiado mi vida con sus enseñanzas si es nuevo en el canal lea esos mensajes yo a Elizardo no lo conozco le he dicho que me invite 10 veces a Nueva York y no nada que me invita aprendió a conjugar el verbo comer en primera persona yo como yo como yo como yo como ok mauro broms le dice hombro cabeza hombro i remember that si señor mauro ayer lo decíamos verdad está en pleno desarrollo el vieja saludo profe acá andamos ganando plata miren hablando de ganar plata le voy a decir le voy a decir lo siguiente y si usted es nuevo en el canal esto no es para usted pero no se vaya creo que me van a quitar el patrocinio creo que me van a quitar el patrocinio porque los rendimientos no han sido muy buenos a que me refiero con los rendimientos a mi me miden con respecto al número de operaciones que ustedes hacen y parece que ustedes no me han acompañado con Big Jet solo me salvaría algo extraordinario hoy y mañana pero ya en el mensaje de la prueba de reserva ya me dijeron que ha bajado muchísimo el promedio el único argumento que yo tengo es que la gente sea temerosa de operar por todo el tema con los exchange pero igual eso para ellos no es justificación de pronto a partir del primero ya no decimos con el patrocinio de Big Jet pero bueno espero que encuentren otras fórmulas para apoyarme otras fórmulas ok en caso tal si no les gustó operar con Big Jet que espero que sí muchos liquidados dice Freddy Nator si Carlos Carpio le metemos 10x profilón le metemos 10x dice Carlos Carpio Carlos pero es que la entrada ya fue de Carlitos la verdad bueno ahí en 4 horas podría ser no Carlos en 4 horas podría ser mire a ver Carlos en una hora cuando tiene un retroceso ya ya esa es la vela del retroceso del gráfico de una hora Carlos Carlos Carpio el hermano de Fernando del Carpio mire a ver hasta donde va ese retroceso guíalo persígalo mídalo y como usted ya va a montar quiere montarse en un movimiento iniciado lo único que le digo Carlos es lo siguiente a usted y a todos los que cree que los dejó el movimiento primero sigan un retroceso sigan un retroceso lo pueden seguir en una hora o en 15 que es lo que está haciendo en este instante ok sigan un retroceso y cuando vean que terminó el retroceso deben entrar ojo con esto que les voy a decir porque si no lo hacen así van a perder con un apalancamiento máximo de 5x donde está que les permita que solo con un 5% poner un stop loss aquí por debajo de la mecha dispuestos a perder ese 5% si usted se mete a más de 5x aquí en este punto aquí no le va a dar aquí le va a dar el 30 40% y si se devuelve esto porque nadie tiene garantizado nada podría perder bastante dinero y no es la idea ya la proyección es hacia arriba pero recuerden mis amigos que yo me puedo equivocar yo me puedo equivocar ¿por qué? porque la las noticias no son positivas y ayer se las compartían no son positivas desde ningún punto de vista entonces si va a hacer si va a entrar ahora primero va muy adelantado para entrar ya en 15 minutos se movió ya en una hora se movió usted agárrese del de 4 horas en caso tal recuerden que un movimiento en el gráfico de 4 horas es para 24 48 horas recuerden algo que les decía yo ayer con respecto al hombro cabeza a hombro recuerden que les decía muy seguramente ayer les decía mañana vamos a tener mejor el panorama o más claro el panorama de si vamos a ver un hombro cabeza a hombro o no para los que recién se conectan muestra para ver si tengo gente que está recién conectada vamos a repetir la proyección de bitcoin el gráfico de 4 horas me está haciendo que una B dos B tres B ¿cuál es la cuarta B? esperar a que se doblegue la fuerza que es esa línea amarilla la cual volvió a agarrar fuerza para abajo ojo con eso la cual volvió a agarrar fuerza para abajo si se logra doblegar vamos a tener un movimiento alcista en el gráfico de 4 horas que desde mi proyección podría llevar el precio aquí uy podría llevar el precio aquí a la media de 200 periodos ¿basado en qué? mis amigos ¿basado en qué? let me tell you what basado en esto que yo vengo proyectando desde ayer que es este muñeco que se llama hombro cabeza hombro invertido hombro cabeza hombro invertido vea que es así hombro izquierdo que va hasta aquí cabeciviris cabeza ya la formación del hombro derecho y aquí vamos vamos en la construcción del hombro derecho miren estas estructuras si esto se da bitcoin podría subir si se da si se completa bitcoin podría subir hasta la media de 200 periodos donde están los 17 algo que es lo que estamos esperando hace rato ¿por qué? porque tiene que romper el cuello del hombro cabeza hombro que es esta línea que está aquí tiene que romperla con fuerza hacia arriba para luego bajar a buscar el buscar el cuello que es esta línea lo que pasa es que está muy pequeña y no sé si la alcanzan a notar bien buscar el cuello y aquí es donde miramos nuevamente ¿a qué me refiero? quien entró aquí va muy bien y quien quiera montarse hacia arriba nuevamente en caso tal de que ratifique este hombro cabeza hombro ojo en caso tal de que lo ratifique hasta el momento es una proyección ¿cómo lo podría ratificar en un porcentaje muy alto? que rompiera y fuese hasta arriba hasta los 17 algo luego tendrá que bajar a retestear el cuello y aquí si se da el patrón de subir y luego bajar y tal y entonces cuando ya estemos en el valle rojo con las fuerzas ya dobladas si no ha perdido la línea del cuello será para arriba nuevamente nuevamente pero ojo con esto que les voy a decir a los que no escuchan completo los mensajes mis amigos a los que no escuchan completo los mensajes si ustedes ven que esta proyección en la cual el hombro cabeza hombro debe romper si se cumple recuerden si se cumplen y ustedes ven que rompió aquí no es momento de comprar ni aquí y mucho menos aquí así ustedes vean una vela que va no porque esto llegará si se si se da esto llegará hasta los 17 con mucha suerte y luego tendrá que bajar a buscar el apoyo y no sabemos si va a apoyar o va a seguir derecho y si a usted le dio por comprar por aquí por aquí por aquí va a perder hasta la camisa esa es la proyección en el gráfico de cuatro horas ratificada desde el gráfico de una hora algo que dijimos desde ayer ahí está vean se lo retrocedo anoche lo dijimos para los que no vieron el video anoche aquí vamos que dependiendo de donde pare si para donde está será alcista y tendrá la formación de un hombro cabeza hombro invertido invertido que llevaría el precio para arriba recuerden que tendría que parar ahí para que sea un hombro cabeza hombro recuerden que tendría que parar ahí donde iba ayer déjame ver para ver donde tendría que parar en qué precio iba 16 145 lo pueden chequear ok vamos a ver hasta dónde llegó esta caída del día de hoy vamos a limpiar ese muñeco para no enredarnos hasta dónde llegó 16 21 ayer había quedado en 16 0 75 cuando yo hice el streaming pero el caso fue que hizo no ha pasado de ahí mientras no pase de ahí ojo con eso mientras no pase de ahí y voy a refrescar la proyección que hice ayer mientras no pase de ese punto la formación hombro cabeza hombro estaría vigente y obviamente si sube no ahora que la posibilidad existe la siguiente si para ahí obviamente sería el cista si para ahí en ese punto o sea si para ahí me refiero a si paró ahí va a seguir subiendo ahora si le da por bajar y no pasa de este punto haría un triple piso que también sería bastante alcista triple piso que también sería bastante alcista y la proyección bajista plena es que le dé por caer y atraviese este mínimo anterior si lo atraviesa luego en temporalidades menores 15 minutos o una hora vamos a ver un intento de que de volver a subir y aquí en esta franja que hoy es verde que si la atraviesa así condicional se convertirá en roja aquí intentará subir y si no la pasa misma historia y tenemos todo el patrón de subida pan y la fuerza y tal y si no pasa esta barra verde que en ese instante será roja si logra pasar hacia abajo porque pasa de verde a roja para que lo entiendan y voy a y voy a hacerles este voy a darles este dato cuando ustedes la ven roja como en este punto es porque está en la parte de arriba es una resistencia que pasar y cuando la ven verde como en este punto es un soporte entonces si el precio se viene hacia abajo y la atraviesa se convierte en roja porque ya dejó de ser soporte y se convertirá en resistencia a pasar si ustedes ven que si rompe este es el escenario bajista si rompe pasa el mínimo anterior intentará en temporalidad de 15 minutos y una hora intentar subir nuevamente se da el patrón de subida se empieza a voltear la fuerza en el gráfico de 4 horas o en temporalidades menores y no sube empezaríamos a ver una caída hasta los 10 12 9 que se echó querido por allá abajo mientras tanto en que estamos en una proyección alcista mientras se mantenga en este punto o en este punto lo sigo leyendo mis amigos ustedes saben cómo son las proyecciones mías yo trato de ver más allá de lo evidente como decía el de los tondercats era el que decía eso tuco cómo le va buen día mi amiga Irene Mora cómo está presente Mito dice profe gracias por ese long por ese megalong cuidado lo cierran el canal Mito podría ser ¿no? podría ser que me armen una gavilla Luis B dice profe se juntaron dos fundamentales el quiebre de BlockFi y la noticia de la Fed movió el mercado uy si hubo un ping pong que a muchos los agarró descuidado nosotros vimos el short el long ayer ¿verdad? en 15 minutos y les dije si llega aquí papá había que salir y salimos a tiempo Frost Doja Frost Doja es de las primeras personas que está en este canal es más cuando solo me veían siete personas Frost Doja era una de ellas saludos profesor que tan cierto es que BlockFi quebró está la noticia sí señor Mauricio Ramírez dice saludos profe gracias por sus enseñanzas me quiero inscribir en su canal pero en eso ¿cómo hacerlo? ya tiene mi like a ver déjame chequear aquí déjame chequear aquí para mostrarle cómo cómo suscribirse al canal a ver a ver a ver amigo mío cómo suscribirse al canal si yo voy aquí a la transmisión del directo del día de hoy ¿cómo le sale aquí para decirle a mi amigo rebote rango ahí estoy yo reescuchándome y ahí están los comentarios veo a Mark escribiendo por aquí debe aparecer la posibilidad en la parte baja por esta zona no sé por qué no me aparece a mí debe ser porque ya estoy suscrito la posibilidad de suscribirse al canal ok mi querido amigo y con todo gusto ahí lo recibimos con todo el cariño Mauricio Ramírez Álvaro Celis dice home run Álvaro Celis cómo van esos 22 ya son 30 Álvaro Javi P dice gracias profe aire para respirar sí señor Álvaro Celis rincón 2600 en ganancias ah vaina Álvaro me alegra mucho lo felicito cuide cuide su capital Álvaro cuide su capital siga igual de juicioso no se enloquezca si usted es nuevo en el canal lea los comentarios ayúdenme a completar 200 likes Álvaro no me ha dado like aquí lo tengo visto ojo con eso Juan Tobón dice profe la noticia de BlockFi puede tumbar el precio o no miren vamos a ver lo de BlockFi primero estos son los mercados tradicionales esto es CNBC a ver si CNBC tiene algo de BlockFi ahí está vea translate la criptoempresa BlockFi se declara en bancarrota a medida que se propagan las consecuencias de FTX es oficial mis amigos es oficial que BlockFi está en bancarrota ahora la pregunta de si va a tumbar el precio que me hace Juan Tobón cualquier cosa en este instante puede tumbar el precio no en este instante desde hace meses cualquier cosa pero le hago una le contesto con una realidad de apuño Juan Tobón y mire el comentario de arriba encima suyo de mi amigo Álvaro Celes 2.600 dólares de ganancias de anoche a hoy ¿con qué por qué acudo Álvaro Celes Rincón con base en la pregunta que me hace Juan Tobón profe la noticia de BlockFi puede tumbar el precio o no ayer les mostraba una noticia de China que era peor que esa que es peor porque no ha pasado y sin embargo operamos Juan Tobón y ahí tienen a Álvaro Álvaro Celes que me sirve de ejemplo sin embargo operamos ¿a qué me refiero? el temor de que todo se vaya para el carajo está vigente obvio que sí está vigente está ahí pero eso no significa que nos vamos a cobardar y no nos vamos a operar en una posibilidad de entrar con base en qué en un análisis técnico y proyección del precio proyección de qué del próximo movimiento y ayer le pegamos y hoy también ustedes sin que yo entrara ya muchos van en long porque ya olemos el tocino ¿no? entonces lo único que nos salva de un desplome mi amigo Juan Tobón si vamos hacia arriba o de una subida si vamos hacia abajo porque aquí no no excluimos ningún movimiento para operarlo es el stop loss Juan Tobón y esa posibilidad existe entonces qué hacer ante tal posibilidad traten de sacar gananzas parciales traten de en otro tratar de ser ricos en un solo día cuando tengan ganancias y se sientan satisfechos sáquenlas todo eso es digno de tener en consideración pero las malas noticias van a estar ahí por el resto de los meses que quedan del año queda uno ¿no? por el resto del tiempo y capaz que los primeros meses del próximo año ¿qué hacemos mientras tanto? ¿operamos? ¿nos dedicamos a otra cosa? ¿vamos a hablar de qué? del mundial hay que mirar hay que mirar a ver cómo rasgamos un poco de ese melao que nos ponen ahí de esos dulcecitos para ver si nos lo podemos comer protegidos eso sí con stop loss no existe posibilidad alguna de operar en este mercado de hoy sin stop loss pero ninguna Daira Melisa dice hola profe ya cerré ese long a 27 de que le saqué 1057 dólares de ganancias si usted es nuevo en este canal lea los comentarios y esos 1057 y esos 2000 algo de que fue del movimiento que proyectamos anoche que les mostré aquí y ahora vamos montados en otro baile ¿saben qué es lo bueno aquí? ¿y por qué la gente saca ganancias? porque vamos hasta que la fuerza se doblegue y no más y ya sabemos entrar y sabemos salir Daira Melisa Hernández Polanco felicitaciones me alegra mucho yo espero que ya ya que vienen recuerden que yo tengo 16 esposas y 16 hijos y aunque sea organizado de a cada hijo le tenga su mamá yo necesito hacer los regalos son 32 mándeme super chats ¿no? por favor más o menos ahí manifiéstense ¿no? Fabio Gómez dice hola profe me sacó el stop pero hice como usted dijo volví a montarme en long cuando hizo doble piso en 16.090 hasta donde llegará para cancelar si fructifica este hombro cabeza hombro podría ir hasta los 17 Fabio pero vaya corriendo el stop Laura Daniela dice hola profe ¿cómo le va? Raquel Cerboni dice si el BTC no sube hasta los 18.500 para irse a los 10.000 sería raro ojalá Raquel ojalá porque yo ya voy montado en long ojalá por lo menos si se da este hombro cabeza hombro y continúa el movimiento vea cuando uno hace esto al aire es que está muy relajado yo con ustedes ya trabajo muy relajado Raquel yo estoy proyectándolo a 17 ojalá vaya más allá ojalá vaya más allá Luis B dice profe también hay que llevar el movimiento a media porque puede llegar a ser también un doble techo si es factible bien bien mi querido amigo lo que pasa es lo siguiente Luis lo que usted dice hace parte de una realidad que debe tener en cuenta le voy a dar un pero porque yo aquí les comparto todo menos las cuentas por pagar debería el internet por lo menos para estar aquí todos los días la luz también la ropa también el heli no sé qué más el tinte para que me vean los canas y tal miren Luis B Luis B plantea que puede hacer un doble techo yo aquí a ningún planteamiento le quito veracidad porque solo el futuro termina Luis B plantea que puede hacer un doble techo por aquí que hay que llevarlo medio a media existe esa posibilidad Luis B bien sincera existe yo que veo primero lo que usted de lo que usted me alerta de lo que cualquier cosa alerta en este canal debemos así vea empezar a mirar uy me veo hasta guapo con lentes empezar a mirarlo bien porque Luis B puede tener razón pero Luis B ojo con esto si a esto le da por empezar a subir por seguir subiendo tan 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 vamos a ver cómo se doblega la fuerza en el gráfico de cuatro horas y y por eso es que les hablo de los 17 no es que yo me inventé números me baso en el hombro cabeza hombro y si logra doblegarse la fuerza del gráfico de cuatro horas va a desarrollar un patrón alcista que apenas está empezando y tiene bastante tiempo apenas está empezando recuerden que ayer les decía anoche les decía que la caída de ayer reseteó el gráfico el de una hora el de cuatro y el de quince y el diario también está arrancando desde abajo déjenme chequearlo el diario también está arrancando desde abajo no tan abajo pero ahí está arrancando desde abajo y el diario tiene fuerza para arriba cuando yo les digo a ustedes les hablo del efecto bola de nieve me refiero a esto que hace usted si tiene fuerza para arriba en el diario la fuerza del gráfico de cuatro horas está ahí pendiente de doblegarse hacia arriba la fuerza del de una hora obvio está para arriba ahí está clarito para arriba y la fuerza del de quince minutos exceptuando que ya haya empezado patrón bajista todavía continúa hacia arriba usted para dónde se va a meter en short cuando todo apunta para arriba partiendo desde la parte baja del RSI yo no sé si usted cree que el movimiento es en short hágale pero a qué me refiero no es y esto no es con usted Luis B porque usted pero hay gente que cree que el movimiento es en short pero Luis B para para que haya doble techo tiene que morir en el intento la fuerza en el gráfico de cuatro horas y tiene toda la posibilidad y tiempo para la formación para que se desarrolle el precio por la parte de arriba del RSI y para llegar aquí a los diecisiete partiendo desde un doble piso en el gráfico de cuatro horas y en el de una hora que eso es bien alcista ¿ya? yo a todos les trato de dar explicación y claro Luis B la posibilidad suya tiene el 50% de lo que usted plantea lo que yo siempre les digo ¿no? yo aquí respeto todas las proyecciones mi amiga Cerboni dice hay una cadena de change quebrado y se confirmó fue el hacker que se robó el dinero y lo transfirió a las Bahamas Freddy Nator dice ayer hubo directo sí Freddy Nator en la noche ahí le mostré el tiempo hace doce horas Luis Andrés Guerrero dice profe cogí el long en dieciséis mil a quince de equis aquí hay unos monstruos ya unos monstruos ninguno comparte nada ninguno manda nada Daniel Villegas dice profe ese nuevo Serap está de lujo el estudio para quien no lo sabe estoy en Catar que yo no chicaneo con esas vainas estoy en Catar el estudio me lo hizo el jeque árabe y por eso tengo el compromiso de hablar del mundial e hice la canción del mundial por ahí está en un short ya en un video short que llaman el tigre dice profe me sacó el stop loss en pérdida pero logré llegar a tiempo a la compu y me monté de nuevo en dieciséis cincuenta Carlos Racua dice profe no comparto con usted el hombro cabeza hombro pero si veo un bajo más bajo que el anterior miren y mi amigo Racua saben que yo soy demócrata hasta decirlo más pues democrático y respeto todas las opiniones y puede tener razón Racua y mi proyección hice para el carajo solo nos lo da el tiempo si uno Racua usted y yo sabemos cómo es esto Carlos Carpio dice stop en cuánto profe y hasta cuánto long miren sí condicional si sigue creciendo iría hasta los diecisiete el stop yo espero primero que usted haya agarrado un buen punto para que lo ponga debajo de esa mecha cuando digo espero que haya agarrado un buen punto también asumo que tiene poco a poco apalancamiento los que vamos bien apalancados fue porque lo agarramos aquí ahí ahí nomás y usted ha visto que entraron en dieciséis cero cincuenta dieciséis algo yo entré en dieciséis cien si mal no estoy ahí abajito pero si usted entró por aquí mi amigo su stop loss tiene que ser por debajo de la mecha el problema es que cuando entran muy adelantados y se apalancan mucho van a tener mucha pérdida con ese stop aquí en la parte de abajo por si a esto le da por descolgarse por eso es que agarrar movimientos iniciados es complicado y si se apalanca mucho también Adrián Arteaga dice buen día profe saludos desde el departamento de Nareño que iba pasto carajo Carlos Gamer dice profe mire la cripto Ape posible short creo que ya de Ape ya canté ese short hace días gráfico de cuatro horas gráfico diario mi amigo eso va a seguir subiendo con base en la fuerza del gráfico diario ok tiene fuerza para arriba todavía no se meta en short además deje que ya casi el short aquí en Ape lo cantamos aquí hace días vean aquí lo cantamos y le dijimos Ape o Ape estaba lindo para el short aquí en este punto los cantamos ah come on man aquí hace días lo cantamos ok pero bueno todas no las podemos operar yo soy bastante tradicionalista en las operaciones a veces veo algo como eso y voy y opero por allá en otra pero la verdad es que no me siento muy confiado porque yo me distraigo con muchas cosas Elena Carmona Delgado del Perpetuo Socorro dice Greg yo tengo el Magdicon divergencia y ahora mismo dice que hay una positiva en qué temporalidad Elena en qué temporalidad Chaymer Campero Aremayo dice lo de las líneas de fuerza cómo lo añado a mi gráfico bueno Chaymer buena pregunta por si no lo tiene no lo tiene que añadir si usted tiene esto que se llama convergencia divergencia de la media móvil que usted lo busca de la siguiente forma en sus indicadores usted cliquea y le da buscar y escribe solamente MACD ahí se lo dejo el primero que le aparece es convergencia divergencia de la media móvil esa convergencia y divergencia de la media móvil con qué le va a salir para decirlo claramente y entendible le va a salir con qué con las montañitas y con el par de líneas si a usted no le sale así usted no está activando la que es o tiene otro indicador y si usted no tiene los indicadores que yo manejo obviamente no va a entender de que yo le hablo ¿listo? Esteban Morales dice saludos profe desde El Salvador esos intentos de liquidación no podrán con mi 5X de apalancamiento bien Esteban va muerto de la R usted muy bien para los que tienen bastante dinero para operar o para los que les gusta operar con mucho dinero apalánquense a 5X y no sufran y no sufran miren ayúdenme a completar uy hoy tan poquitos likes no puede ser y qué hora es cuánto llevo aquí ya llevo una hora y tan poquitos likes no ayúdenme a completar 200 likes por lo menos estoy aquí a 6 minutos de completar una hora si no me toca despedirme ya Carlos Barzola dice profe ya tocó la media de 200 miren cuando me digan que si la tocó díganme en qué temporalidad creo que me está diciendo en 15 minutos listo ya la tocó está teniendo un retroceso normal en 15 minutos ya ahora ese retroceso normal podría mandar el precio para el carajo pero recuerden que no solo suben velas verdes ahora si usted estuvo a gusto y lo agarró aquí y vendió aquí se magnifique espere a ver hasta dónde lo lleva yo aquí es donde como salgo al aire con ustedes a mí me toca poner stop loss aquí y aguantar el baile porque no puedo estar pendiente de la venta y de ustedes y tal ahora lo normal sería en 15 minutos que esto hiciera así así y así y así y así sería lo normal ok no me pregunten hasta dónde pero lo normal es que se mueva así listo calisto el tigre dice profe me sacó ya lo igual invitar dice profe cómo le va aplicando esa estrategia cambió un poco la mía poco capital que no duele y un apalancamiento considerable llevo 4 de 5 y esperando Brasil campeón miren yo les voy a ser más sincero hay cosas que yo no les debería decir a ustedes pero se las voy a decir porque yo les comparto todo 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 yo a ustedes no les debería decir esto lo de la poca lo del poco capital y buen apalancamiento después de que consigan un punto el punto punto no por qué por eso es que estoy perdiendo el patrocinio porque a mí me miden no por cuántas veces entra sino por cuánto volumen se mueve en el exchange cuando hablo de volúmenes de Villegas y el informe me dice que yo pasé de tantos millones al mes a este poquito al mes y eso está haciendo que pierda mi patrocinio de alguna forma veré recompensa no sé no sé cómo veré recompensa para yo animarme a estar aquí porque la verdad es que lo que me pagan no es una bobada ustedes ya lo saben la mayoría aquí en este canal pero yo no puedo dejar de decirles esto que les compartí y que hizo cambiar la operativa de Wallet Vitar y es que después de que usted busque la entrada perfecta mi amigo después de que usted busque la entrada perfecta usted puede operar con poco capital y con buen apalancamiento pero miren la entrada perfecta es aquí es aquí no aquí y menos aquí si usted no la agarra aquí no se apalanque bien si usted la agarró aquí apalánquese a 5x si la agarró aquí con más veras a 5x pero si usted ya aprendió en este canal a agarrarla aquí créame y me va a costar el patrocinio no tiene que utilizar tanto capital y en una movida sencilla usted va a tener el 30-40% de ganancias 60-100 solamente de aquí hasta aquí déjeme chequear algo yo en este instante ya encima de ese retroceso yo tengo el 36% de ganancias o sea por aquí pude haber tenido el 50 por aquí pude haber tenido el 50% asumo yo o 60 que se echó querido ¿por qué? mis amigos sencillo porque yo y ya les mostré a ustedes no una de casualidad casi todos los días les muestro que encuentro una entrada perfecta o casi perfecta y ya ustedes me acompañan en eso es más ya me cachetean y me dicen yo entre 20 dólares menos que usted y me alegra entonces voy a perder el patrocinio lo sé es más lo huelo hace días y se los compartí pero creo que me interesa más cuidar el bolsillo de ustedes y enseñarles a operar con el menor riesgo posible y con la posibilidad mayor de ganar dinero sin arriesgar tanto y se los digo mis amigos porque yo una vez tuve una pérdida de 14 mil mangos me dolió no lo he podido olvidar todavía camino con cremita para que más o menos se imaginen por operar con bastante dinero el mundo me enseñó o la experiencia me enseñó de que si uno utiliza más la cabeza podrá utilizar menos dinero y cuando utiliza bien la cabeza significa que es que esto no es que hay que entrar en el momento en que usted cree que hay que entrar sino no hay que buscar la entrada perfecta hay que mirar que haya estrategia ya las hemos visto cayendo saben cuando tenemos que volver a afilar el ojo cuando veamos nuevamente cuando cambie la tendencia el día que la cambie sabrá Dios cuando para afilar la subida para luego la caída porque la subida va a ser fácil y en la caída piquitín o sea ahí es donde tenemos que afilar resetear como vamos para ver como va a ser esa película pero si usted afila bien el ojo mi amigo no va a necesitar tanto capital para operar ustedes me han visto aquí se los compartí para quien no lo ha visto les compartí una operativa mía completa en el video del viernes o el jueves no estoy muy seguro porque fue Thanksgiving no el del jueves o el sábado por ahí jueves o sábado porque el viernes no hice video quien no la ha visto vaya a véala para que vean como yo busco el punto más bajo y me meto a 50x con poco capital y ahí ahí donde está con ese retroceso que ya hubo debo llevar el 40% ¿por qué? porque es que lo que le da a usted ganancia no es el dinero no a usted lo que le da ganancia es haberse montado en el mejor de los puntos y si usted se monta en el mejor de los puntos sufre menos ¿por qué? porque si usted antes antes en sus días voy a pasarme por acá a cuatro horas y no los estoy mandando a operar a 50x ojo con esto les estoy compartiendo mi operativa y esto que dice mi amigo Wallet Vitar si ustedes antes tenían que meter aquí 10 mil dólares a 5x y esperar todo este recorrido que demora 24 horas para llegar a un 40 20 30% ¿verdad? con una paridera con un sufrimiento pero resulta que se metían aquí o aquí o aquí o aquí a veces la agarraban en el punto perfecto mis amigos yo a ustedes les he demostrado varias cosas que si ustedes se quieren ganar el 40% en par patadas par patadas busquen la entrada perfecta poco capital poco capital por eso una flecha baja y buen apalancamiento poco capital buen apalancamiento si consiguen la entrada perfecta funciona bien y ya donde está mis amigos donde está en este instante en 15 minutos yo ya podría cerrar en este instante yo y tengo el 40% de ganancias ahí y en menos de que canta un gallo ya he hecho mi día cuánto demora usted en hacer el 40% en una operación normal pero el secreto donde está no es en la paciencia no el secreto está si parte de la paciencia como dice Drew el secreto está en la entrada perfecta mis amigos cásela búsquela pésquela cuando parece que el mundo se va a acabar usted debe empezar a aprender a ver la entrada perfecta esa entrada perfecta le va a le va a posibilitar a usted a mi querido amigo si usted cree que solo 10 que con 10 dólares no va a hacer nada esa entrada perfecta le podría significar que usted duplique el dinero en un solo viaje muy corto en un solo viaje muy corto y así puede empezar a llevarlo y así puede empezar a llevarlo habrá días donde no nos salga para eso tenemos que operar con stop loss habrá días donde no salga pero si usted tiene 10 dólares 20 100 200 mil que mil ya es bastante no se coiba no sea compleje si usted escucha de algún youtuber no es que 200 no es nada para operar el mercado es su opinión de pronto él no tiene el ojo tan agudo para entrar en el lugar perfecto y yo les he mostrado a ustedes que yo opero a 50x cuando encuentro el lugar perfecto si no lo encuentro tengo dos alternativas si yo no encuentro este punto para entrar hacia arriba y de pronto veo que hay posibilidad en el movimiento y me toca meterme por acá aquí aquí ya voy a 5x menor riesgo menor riesgo ya si yo no encuentro el punto perfecto listo mis amigos pero no me meto mentiras es una oportunidad es una oportunidad pero para eso hay que agudizar el ojo y aquí en este canal lo aprendimos Samuel Suárez dice profe ya muy tarde para entrar en long pregunta opino lo mismo pero aunque este retroceso le puede ayudar si para lo normal es que esto haga así si para porque nadie conoce el futuro nadie conoce el fruto yo a ustedes les comparto todo mis amigos váyase a 5 minutos y mide a ver cuando se voltea la fuerza cuando se voltea la fuerza en 5 minutos probablemente en 5 minutos probablemente ahí termine la parada en el gráfico de 15 ahí termine la caída en el gráfico de 15 minutos ahora si mientras no se voltee la fuerza en el gráfico de 15 minutos no entre porque en 15 minutos está haciendo el mismo retroceso en 5 minutos está haciendo el mismo retroceso todos se los comparto mis amigos menos las deudas ahí vamos menos las deudas eh debería no eh mi amigo Luis B metió short cuando vio ya la caída que se voltearon la fuerza y sacó el 96% de ganancia el productor rookie dice mañana buscaré alguna entradita ojalá ya tome mejor forma el hombro cabeza hombro invertido ojalá ya tome todo irá paso a paso muy lento el productor rookie después de que ganó argentina se olvidó del mercado vamos 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 bitcoin vamos vamos a ganar jeremy iron dice aquí presente mi estimado greg montado desde ayer sabía que venía a retroceder nuevamente y sigo adentro en ganancias tomando experiencia en el mercado saludos si algunos aguantaron no juan maidana dice buenas profe el defensa del river juan jose ospina moreno dice hola greg buen día seguimos practicando la estrategia aún con un par de pérdidas pequeñas gracias al stop loss pero seguiremos hasta que lleguen esos super chats para usted feliz día bueno espero los super chats espero los super chats miren hablando super chat no tengo ningún super chat hoy déjenme ir hasta por aquí abajo para ver si tengo algún super chat no no tengo ningún super chat juan juan music me pide como poner estos indicadores mire voy a hacer la tarea para juan y para todos los que no tengan mis indicadores voy a borrar todos mis indicadores listo voy a borrar todos mis ah bueno las medias me dicen voy a borrar todos mis indicadores lo que pasa es que en este instante ahí vamos vamos asustados pero bueno voy a borrarlos como los borro listo vamos a sacarlos todos para ponerlos borré que borré las medias ahora estoy borrando el MACD ahora estoy borrando el RSI estoy borrando el volumen y estoy borrando los soportes y las resistencias quedó en peloto el gráfico listo quedó en peloto el gráfico para los que quieren poner el gráfico como yo lo pongo entonces usted se va a indicadores y usted escribe MACD convergencia y divergencia lo cliquea y lo activa le apareció el primero le aparece esa línea en azul tal y como ustedes la chequean ahí listo buen punto entonces usted necesita activar el RSI se va a indicadores y escribe RSI índice de fuerza relativa el primero que le sale entonces ya le apareció el RSI ya ahora vamos a colocar los soportes y resistencias el canal de soportes y resistencias entonces support ahí está a mí me aparece en Pick English soportes y recargar de soportes y resistencias lo cliqueo y me aparecieron las franjas entonces ahora buscar las medias móviles entonces listo EMA y aquí me aparece EMA de 20 50 100 y 200 la cliqueo y ya me quedó armado el baile listo ya me quedó armado el baile yo que tengo colores diferentes así le aparece a usted originalmente con esos colores horrorosos además y poco visibles ¿verdad? entonces empiezo a cuadrar mis colores entonces en la EMA le doy aquí donde está la tuerquita aquí donde está la tuerquita así ve donde dice EMA le doy aquí donde está la tuerquita y me aparece desplegado esto entonces me voy a estilo entonces la EMA empiezo a mirar la roja y esta de 20 yo la manejo en azul que es la de 20 periodos entonces la convierto a azul la pongo más gruesa aquí en este pedacito y le doy aceptar aceptar listo entonces ahora voy nuevamente la segunda EMA que es esta que es color marrón como aparece ahí le doy un poco más grueso la tercera EMA que yo siempre la uso en rojo la convierto en rojo y la pongo más gruesita la cuarta EMA que es la blanca que es la de 200 periodos la pongo más gruesa y le doy aceptar y ahí ya están las EMAs de la forma en que yo la manejo si las ven ahí están ya ok ahora entonces voy a cambiar el color de la media móvil del MACD aquí me aparece en azul y yo la convierto en blanca para que ustedes la vean claramente y la hago más gruesa y así es como les aparece a ustedes si ven ahora la media blanca ok ahora la del MACD la del RSI misma historia como está en morado entonces yo la convierto en que en blanco también y le doy a aceptar y ahí ustedes tienen los mismos indicadores que yo manejo ah el volumen me olvidé agregar el volumen listo entonces volumen escribimos volumen así como suena volumen ahí está volumen lo cliquea y le aparece el volumen y al volumen si alguien quiere poner la media del volumen entonces le busca aquí y aquí donde dice volumen media móvil lo cliquea y le aparece la línea de la media móvil y colóquela en blanco para que la vea por si usted es el gatón como yo y le da aceptar y ya tienen los indicadores que yo manejo ahí los tienen tal cual tal cual ¿qué página es esa donde ven los gráficos? buen punto voy a irme a Google y escribo esto trading trading que es trading view así como aparece aquí vea trading view ese la cliqueo y esto y le va a aparecer así esto tiene una versión gratis que le permite poner tres indicadores y una versión paga que le permite poner cinco como los que yo pongo cliquean y le va a aparecer eso que tiene el Cyber Monday y no sé qué más para allí para acá si ustedes ven la GS es porque tengo mi cuenta con ellos y ahí es donde ustedes se dan de alta se dan de alta y empiezan a operar con todos esos gráficos buscan Bitcoin aquí me escucho rumineo para acá buscan Bitcoin tan tan doble clic y no me sale nada espérate que algo tengo que hacer aquí oferta de Cyber Monday bueno no me sale por lo de la oferta tendría que mirar a ver pero así es como yo obtengo los gráficos mis amigos conclusión BlockFi aplicó para bancarrotas si Walter New York City ya lo vimos hace rato si ustedes están en este canal y no ponen los gráficos que yo tengo a veces les voy a decir cosas difíciles de entender y les voy a decir eso por experiencia para yo llegar al grado de entendimiento del mercado tal y como yo lo veo el día de hoy yo veía mucho youtuber tal y como les he compartido siempre mucho youtuber y resulta que no los entendía y veía algunos que me parecían interesantes y otros me parecían un bodrio y todo lo que ustedes quieran porque la gente tiene derecho a escoger ayúdenme a completar 300 likes por favor pero yo me di cuenta que la mayoría de las veces no los entendía porque yo no tenía los gráficos en los que ellos proyectaban otras veces porque su mensaje era confuso o no utilizaban un idioma amigable un castellano amigable para entenderle de forma fácil entonces si ustedes están en este canal se suscribieron y me ven todos los días mil gracias pero mientras ustedes no tengan los mismos indicadores ustedes no van a saber de qué les estoy hablando en algunas cosas porque si yo les digo que tienen que esperar a que en 5 minutos se doblegue la fuerza para pensar en que en 15 minutos paró el retroceso ustedes no saben de qué fuerza les estoy hablando si ustedes no tienen el MACD a eso me refiero ejemplo claro y sencillo ya ven ejemplo fácil de entender entonces no van no me van a entender nunca y resulta que a veces uno cree profe yo siempre pongo el 300 échele ganas con las manitas entonces mientras no tengan los indicadores que yo manejo no nos vamos a entender nunca de la forma en que yo quiero y a veces terminamos juzgando a un youtuber yo lo hice de manera errónea diciendo ese tipo es muy malo o a ese tipo no se le entiende porque resulta que mientras ustedes no tengan los indicadores del youtuber de su gusto no van a entender lo que yo digo porque en mi estrategia así todos apuntemos hacia la misma dirección digamos que hoy nos levantamos todos los youtubers con respecto al doble piso y todos vemos la misma dirección packaging ya yo no sé si ya salieron algunos a decir que hay doble piso todos vemos indicadores diferentes raros los que vemos los mismos raros porque todos tratamos de buscar una estrategia que se acomode a nuestro tiempo a nuestro entendimiento a nuestro gusto y en la que nos haya ido bien y que además sea fácil de entender esta es muy fácil de entender muy fácil de entender me están sonando las tripas mis amigos son las 10 y cuarto porque si yo desayune bueno mis amigos nada este el resumen cuál es profe qué crees que pueda pasar con el precio camilo pinzón voy a mi resumen del gráfico de cuatro horas porque ya veo que hay más gente conectada mi resumen parte del gráfico de cuatro horas como parte del gráfico de cuatro horas estrategia de las cuatro veces una vez dos veces en la montañita roja que ya está empezando a desarrollar una montañita roja claro tres veces con el rsi en la parte de abajo y la cuarta ve cuándo es cuando se doblegue la fuerza en el gráfico de cuatro horas no se ha doblegado no se ha doblegado de qué otra cosa aparto para mirar hacia arriba de que nos hizo un doble piso en el gráfico de una hora y eso es bastante alcista ya de qué otra cosa aparto en el gráfico de cuatro horas mis amigos de algo que les compartí el día de ayer si no pasa desde ahí y retoma fuerza para arriba estaríamos viendo esto mis amigos desde mi proyección un hombro cabeza a hombro invertido hombro cabeza a hombro invertido el cual llevaría el precio mínimo a los 17 mil dólares de qué depende de que se dé ese hombro cabeza a hombro de que no caiga más de donde está depende de eso y si de pronto le da por seguir derecho bueno para hacer una conclusión con hombro cabeza a hombro o sin él si para en este punto será alcista visto en el gráfico de cuatro horas si para en este punto haría un triple piso o sea si continúa cayendo y para en ese punto haría un triple piso y sería alcista y el escenario bajista es que le dé por pasar derecho pierde el bajo más bajo que el anterior esto que hoy es soporte que es esta franja verde ya se convertiría en resistencia de color rojo y tendría un rebote en temporalidades menores y cuando esté por aquí esto es si pasa no si continúa la caída y pasa y cuando esté por aquí hay que mirar a ver cómo está el patrón y si ya tiene un patrón bajista y no ha roto esto que si pasa sería convertido en resistencia estaríamos viendo la caída a los 10 12 9 que se echó querido esa es mi conclusión esa es mi conclusión hasta el momento ahí vamos hasta el momento ahí vamos mis amigos como está en este instante la fuerza está para abajo en el gráfico de 4 horas es cierto vamos a ver en una hora cómo está uy eso que escuchan es mis tripas en una hora cómo está para arriba en 15 minutos cómo está debe estar hacia abajo porque está buscando ese está haciendo ese retroceso normal fuerza hacia abajo en 15 minutos come on man fuerza hacia abajo en 15 minutos lo agrandé bastante para que lo vieran pero me pasé de piña hacia abajo en 15 minutos que es ese retroceso el cual desde mi entender va a tocar la señal y va a reaccionar porque apenas toque la señal va a acabar ese patrón bajista en 5 minutos así es como funciona gráfico diario fuerza para arriba y ahí estamos en eso baso yo mi proyección ok mis amigos podemos entrar ya en 5 minutos Vladimir Cruz le dijo el hermano de Tom Cruz le voy a decir lo siguiente yo aquí les comparto mi estrategia sin restricción alguna pero nunca les digo una entrada ni una salida ustedes deben complementar mi análisis con el de ustedes les soy sincero porque si yo le digo que usted que sí que ya es momento de entrar Vladimir y usted pierde usted me va a decir usted me dijo mal la entrada por eso es que la decisión debe ser de ustedes no mía ok le están sonando las tripas si si Romer y Castro la verdad si mire podría repetir los indicadores Andrés Landa ya les di ese gusto completo los invito a que retrocedan el video para que vean cómo poner los indicadores que los quité y los puse todos a todos los que están los que están conectados mil gracias todo por hoy un minuto una hora 23 minutos es bastante gracias J1 es nuevo lo hice por eso y porque hay mucha gente que está despistada con esto y coloqué los indicadores espero que se suscriban compartan el video den like si les gustó y bueno que la fuerza nos acompañe que Dios los bendiga cuiden su dinero y no se enloquezcan nos vemos mañana o antes si algo extraordinario ocurre ayúdenme a completar 300 likes antes de irme faltan 14 voy a leer 3 personas más dale la rueda hacia abajo oiga que hambre tan bárbara pero si yo desayuné hermano me están sonando en serio las tripas me están sonando y es que uno en pleno desarrollo tiene que alimentarse ¿crees que pueda pasar con Ethereum? Ethereum exactamente igual que Bitcoin estoy a 10 likes Walter Blockfike Bro Andresa Landa el 1639 el vieja no es una tasa invertida no es una tasa invertida no sé a qué se refiere marketing dice solo profe yo no sé cómo hacer una cuenta he operado solo he tenido ganancias con mi wallet de Chivo El Salvador pero quiere quiero iniciar con cuenta de BitJet bueno pues vaya a la descripción del video estoy a 4 likes de los 300 vaya a la descripción del video y ahí encuentra el link usted que hace mi amigo fácil usted lo resalta lo copia le da copiar usted abre una nueva ventana ok y pega el link le da paste y le da enter ok y ahí le aparece la forma de suscribirse al canal ya entonces aquí le va a dar este muchacho lo saco de aquí y le va a dar este para continuar y ahí se da de alta en el canal y ahí ya va con mi link de referidos cuando se dé de alta ok 303 likes los dejo mil gracias cuídense mucho que Dios los bendiga pórtense bien hagan el bien y no miren a quien vamos a ver los partidos del mundial y ahí está mi proyección hecha siempre con stop loss mis amigos la posibilidad de que me equivoque está ahí ok las cosas nos han salido bien pero habrá días donde me equivoque see you next time bye bye guys